A Petro se le desbarata su imagen y su aprobación llegó a lo más bajo durante su gobierno. La reciente encuesta de Atesco mostró que el apoyo presidente por parte de los ciudadanos llegó a un 25%, la cifra más baja desde octubre de 2022. Este martes se conoció otra edición del opinómetro de Atesco, un sondeo que semanalmente le mide junto a la aprobación del presidente Gustavo Petro y que consulta por temas de actualidad nacional y coyuntura política. La madre 7 edición de la encuesta revela que el porcentaje de quienes respaldan al jefe de Estado es la más baja desde octubre de 2022, semanas después de su posición como premio mandatario. Según el opinómetro, el porcentaje de quienes acusar por la gestión del presidente llegó al 25% durante la semana pasada. Es decir, apenas uno de cada cuatro colombianos le da un espaldarazo a su trabajo en la conducción del país. Si bien el mandatario ha llegado a tener niveles de hasta el 26% en varias oportunidades, en lo que va de su mandato no tenía un porcentaje de aceptación tan baja, que dista de más de la aprobación de hasta el 40% que tuvo al inicio el gobierno. El sondeo evidencia también que la desaprobación del mandatario se ubicó durante la semana pasada en el 61%, cuatro puntos porcentuales menos frente a la segunda semana de junio, cuando alcanzó el 65%. Justo la semana pasada se conocieron nuevas revelaciones del caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ONGRE, en la que resultó salpicado el hoy ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Además, según dijo el director Ormeo López, se dieron millonarios contratos a la guerrilla del ELN para supuestamente garantizar su financiación. La encuesta muestra que en la región oriental, con un 65% se concentra en los mayores niveles de desaprobación. Se trata de territorios como Bucaramanga, Cúcuta, Faca-Tatibá, Florida Blanca, Girón, Soacha o Villavicencio. Por otro lado, los mayores niveles de respaldo, con el 31,5%, permanece en la región pacífica, que abarca zonas como Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanil. El opinómetro también consultó por la propuesta que lanzó el presidente a principios de julio durante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando instó a ampliar el tiempo de implementación del acuerdo de paz con las estrictas barcos 7 años más. Un 58,7% se opuso a la medida, mientras que el 25% se declaró de acuerdo. Un 8,9% no sabe y un 7% no respondió. Además, ante la propuesta de descarcelar a los campesinos productores de hoja de copa, un 45% se mostrará de acuerdo, mientras que el 35% se opuso. Un 10% no sabe y el 9% no responde. Finalmente, el sondeo preguntó por una controvertida escena que se registró el pasado 11 de julio cuando el presidente se quedó sentado durante la ceremonia de transmisión de mando al jefe de las fuerzas militares. Para el 60% fue una conducta inapropiada, mientras que un 25% dijo que fue apropiada. Un 24% no sabe o no responde.